Oa, quiero que te pegas lento, oa, quiero que la pista baile, oa, me vuelvo loco si tú no estás, sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide más, si quieres fumar y una libra pa' enrolar, el chofe la fuera por si algo se da, se da, tú y yo en una nota, medio loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota, que desenfoca, palentando a ver si se da, ya veo, que cuando pusieron ferreo, aumentaron tus deseos, no lo dijiste pero te leo, si es verdad, hazme lo que quieras y no te expuses, no viste la cara que puse, cuando dijiste, mami, quiero que abuses, mejor no apaguemos las luces, mami, dime, mami, dime, mucho que en fila, pero aquí yo soy Kiberla, no te televas, y conmigo te vas, los dos solitos, lo mejor pa' que nadie opine, tú y yo en una nota, medio loca, así te invito a bailar, tú y yo en una nota, que desenfoca, palentando a ver si se da, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh Me vuelvo loco si tú no estás